Agradezco mucho a Damián que me ha prestado una guitarra porque yo salí con una guitarra de viaje para dejarla tirada y que no me importe y me ha prestado una guitarra digna de tocarse, la que tengo yo está pegada con cinta, es impresentable. Así que bueno, voy a tocar un tema que se llama Por Ayer y si notan un poco de ironía es a propósito. Tiempo, tiempo, ya no habrá tiempo como el de ayer cuando en la escuela se aprendía, porque si no al arroz de rodillas hoy se fomenta la rebeldía, pedagogía y drogadicción. Tiempo, tiempo, ya no habrá tiempo como el de ayer en la colimba hacías carácter, hombre de guerra, hombre de bien hoy en la esquina, chupando birra, fumando droga y drogadicción Cántate un estango, hermano por ayer, que no habrá tiempo mejor, mejor Cántate un estango, un largo macho, que no hay más macho que vos y yo Recuerdo, todo recuerdo en el presente, todo recuerdo en el presente, todo recuerdo en el presente, Todo es ayer un latigazo o un cinturonazo